Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesitas una poca de gracias, una poca de gracias a mi, aquí y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesitas una poca de gracias, una poca de gracias a mi, aquí y arriba y arriba. ¡Gracias! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesitas una poca de gracias, una poca de gracias a mi, aquí y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba. Partiveo!